Me saca de quicio y me pone como el diablo la gana de hablar mentiras que tiene la gente. Si Juan Bosch era un hombre que se la pasó brincando en la política. Yo no voy a decir que en el PRD, que hoy es PRM, todos somos impolutos. El Premio Nacional de Periodismo del año 2022 se otorgó merecidamente a Bonaparte Gautró Piñeiro, más conocido como Cabito. Periodista de toda una vida. Fue director del periódico La Nación, trabajó como subdirector, coordinador de la parte de cultura del periódico El Nacional, en donde más tiempo ha estado trabajando Bonaparte Gautró Piñeiro. Cabito además mantiene y ha mantenido una columna que se titula Atisbando, en donde expresa sus puntos de vista sobre diferentes temas del acontecer nacional. Pero Cabito estudió Derecho y además estudió Periodismo. Fue viceministro de la presidencia en el gobierno constitucional de Francisco Alberto Caamaño. Y es un escritor reconocido, reconocidísimo, autor de libros de cuentos, además de una novela. Entre los libros de cuentos hay uno que se llama Cuentos del Abuelo Julio, La Ciudad Clandestina y los Secretos del General, y la novela Al final del Alcoiris. Tiene además otros cuentos a partir de esta noche. Y lo hemos invitado y estamos con Bonaparte Gautró Piñeiro, Cabito, porque queremos hablar de algunos temas en los que él ha sido un partícipe importante. Hay un cuento, sin embargo, que yo de jovencito yo recuerdo haber leído en Bonao un cuento que se llama Esa maldita fila, escrito por Cabito, que es un cuento para morirse casi del susto, el temor, porque es un izquierdista con una bomba haciendo una fila. ¿Verdad? Y entonces, siempre lo recuerdo, porque es uno de los textos que uno lee que lo marcan, y a mí ese cuento de Cabito me marcó. Hay un cuento que se titula Fusilamiento Frustrado, que entre las obras breves de la literatura universal, ese cuento de Cabito, pues habrá que tomarlo y tenerlo en cuenta. Y se lo voy a leer para que ustedes sepan que es una cosa, y perdón, Cabito, que estoy haciendo larga esta introducción. El general enfermó de rabia cuando le dijeron que su orden no se podía cumplir. Le informaron que los presos se fugaron con la aurora y dijo, pues busquen a la aurora esa y afusílenla. Ese es Bonaparte Gautró Piñeiro, que está con nosotros. Muchas gracias, Cabito. Introduzco lo de la literatura. Gracias a ti por esta introducción tan agradable. Porque es muy importante. Pero quiero comenzar con la parte política. ¿Qué hizo Bonaparte Gautró Piñeiro, Cabito, cuando supo que había una negociación en 1994 y que Balaguer le había propuesto al doctor José Francisco Peña Gómez gobernar dos años él y dos años José Francisco Peña Gómez? Que ese era el pacto para la solución de la crisis de 1994. Hemos hablado bastante sobre eso luego de la entrevista a Bernardo Vega, la publicación del libro, las dolosas elecciones de 1994. Y hemos hablado con diferentes personajes sobre este tema. Porque andamos buscando datos de qué fue lo que pasó. Pues dicen que Balaguer quería apoyar a Peña Gómez para que él fuera presidente. Son dos etapas. Esa relación amor-odio entre Peña Gómez y Balaguer y de admiración mutua, además, fue muy intensa y muy extensa también. Lo de que Balaguer quería que Peña Gómez gobernara, te repito, son dos etapas. En la primera vez, cuando ganamos las elecciones, que estaba todo el aparato montado para producir el cambio. ¿Producir el cambio quiere decir producir el cambio? Usted no produce un cambio político. ¿Estamos hablando de 1978? No. ¿94? 94. 94. Bien. Porque el del 78 es sumamente interesante. No, pero ese fue el cambio, el cambio, de verdad, con Antonio Guzmán. Correcto. Entonces, para ese 94, teníamos un aparato militar dispuesto a dar el paso. Ya en el 78, que tú lo citas, había dado el paso a la democracia, al estilo nuestro. Un grupo de militares jóvenes, entre los cuales estaba Padre Piatini, La Chapel Suero y otros. Una promoción de militares, la promoción del 54, que dio el paso. Incluso había un plan, Balaguer hizo unos cambios militares, en los últimos días, después de las elecciones del 78. Y dentro de esos planes estaba mandar a Neníbal para la primera brigada. Y entonces, por el otro lado, nosotros habíamos hecho los acuerdos para que lo amarraran. A Není. Entonces, teníamos todo preparado. Eso fue para el 78. El 78. El 78. En el año 94 se preparó un equipo de militares que estaba con José Francisco Peña Gómez. Coordinado por Hipólito Mejía, como enlace político. Hipólito era el enlace político. Pero el gran hacedor militar, el gran team maker militar, era Soto Jiménez. José Miguel Soto Jiménez. Soto Jiménez. Por eso es que tú ves que cuando ganamos las elecciones con Hipólito, Soto Jiménez, Hipólito lo mantiene en los cuatro años, porque ese era el hombre a quien Peña Gómez iba a ponerle secretario de la Fuerza Armada. Y Hipólito siempre ha sido un hombre muy coherente en sus cariños, en sus obligaciones. Entonces, teníamos una logia militar. Esa logia militar sale a flote con aquellos textos escritos por oficiales superiores que exporyeron sus libros en circulación en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Que procedían del IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores. Entonces, esos militares tenían mando en ese momento e íbamos a dar el golpe de Estado si había que hacerlo para salir, no de Balaguer, porque la gente... Salir de Balaguer no es que... Salir de Balaguer en ese momento era salir de la ignominia, de la falta de libertad, de la falta de respeto a la institucionalidad, de la falta de respeto al voto popular, era todo eso, era falta de respeto a la institucionalidad. Eso era lo que andábamos buscando. Organizar el país. No era cuestión de hombres. La idea era un grupo de jóvenes, civiles y militares, que tomaríamos el poder a fin de reorganizar el país. Pero eso estaba coordinado con José Francisco Peñagómez. No, no, era el jefe político. Peñagómez era el jefe político. Pero Peñagómez tenía un problema serio en el sentido de que él, que fue el que levantó la guerra de abril de 1965. Cállate. La lanzó. ¿Quién te lo dijo? ¿Eh? Es verdad. La pregunta es, nosotros tenemos una conversación muy buena desde hace más de una hora. Sí. Entonces, hemos ido enlazando cosas que sabía faltos por su lado, desde su corta edad, porque es mucho más joven que yo, y que sabía yo desde mi larga edad, por otro lado, pero de la misma época. Sí. Yo digo, ¿quién te lo dijo por lo siguiente? Esa noche, esa noche que se decide dejar que Balaguer gobierne, que se quede con el poder, me llaman, yo vivo cerquita de donde quedaba el partido, en la calle Bolívar. En la Bolívar, sí, claro. Sí, entonces, me manda a llamar al Peña Gómez, que lo espere en el partido. Cuando yo subo al partido, él va entrando, yo lo estoy esperando afuera, me agarra por el brazo, me dice, compadre, compadre, apóyeme, apóyeme, apóyeme. Está bien. El líder hay que apoyarlo o no apoyarlo. Entonces, yo soy respetuoso del liderazgo y solidario. Él llegó ahí, totalmente convencido de que él no debía tirar la guardia a la calle, por eso que tú dices, y lo digo. Tú háblate como si hubieras estado ahí. Y los señores, en el 65, yo llamé al pueblo a la calle, hubo varios miles de muertos, y yo no quiero un baño de sangre, porque los balagueristas van a pelear. Y nosotros estábamos preparados. Entonces, yo recuerdo que yo no estuve en absoluto con esa decisión, yo no estuve de acuerdo con esa decisión. Porque era una decisión, cuando nos metimos en la conspiradera, era una cuestión de patria o muerte. Pero, a los líderes hay que respetarlos. Los líderes normalmente ven más allá de la curva. Y se quedó el grupo latente, hasta que en el 2000, cuando ganamos la presidencia y ganamos el poder, ese grupo pasó fulano a la Fuerza Aérea, al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esos militares que gobernaron junto con Hipólito fueron los militares que pertenecían a la logia de Peña Gómez. Pero hay algo más interesante, de lo cual no se quiere hablar. Porque a mí me saca de quicio y me pone como el diablo la gana de hablar mentiras que tiene la gente y la cobardía. A lo mejor no se meta. Usted no sirve para nada, quédese en su casa, viendo el juego de pelotas por televisión. Y ojalá que se le dañe la maldita televisión. Oye, en el 96, ¿qué fue lo que pasó? En el 94. No, no, pero en el 94. No, no, estamos en el 94. Yo brinqué, brinqué. Bien, el 94. En el 94. Con la negociación. No, 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 ese es el año del nudo. Sí, bien. En el 94, Balaguer manda a Guarroa Liranzo, que era el pato macho, y no recuerdo quién más, pero Bando Aguaroa, que era el jefe, a ofrecerle a Peña Gómez y al PRD el gobierno. Recuerda que al trancar los dos años y dos años, el gobierno de Balaguer fue en 94, 96. Entonces, elecciones en el 96. En esas elecciones del 96, la llave la tenía el partido reformista con su cantidad de gente para llegar al 50%. Pero el 50% es otro detalle que no te he oído a tu gente hablando de él. Entonces, en esa ocasión, estamos, yo lamento de tener que decir la cosa, cuando uno tiene demasiadas cosas en la cabeza que han sido secretos por muchos años, uno no sabe, no quieren salir, no quieren salir, no quieren salir. Ah, gracias a Dios, panota de habladora hablando pendejada. El caso es que entonces, 94, manda a Guarroa, Peña Gómez, nosotros, a Peña Gómez le dije yo, yo fui al Internacional Socialista porque me llamó un amigo balaguerista del Palacio. Yo, cuá, 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 están cogidos. Le digo, no sé de qué tú te refieres. ¿Tú sabes qué? Dos y dos. Dos y dos son cuatro. Le digo yo a él, pues yo sé que él me está hablando de una cosa que yo todavía no sé. Me dice, dos doctores y dos Peña Gómez. Mierda pa' ti. No es verdad. Cojo para Internacional Socialista que había una reunión presidida por Peña Gómez. Llego ahí indecentemente, interrumpo, y digo, ve acá, ve acá, ve acá. Pues yo tenía esa confianza. Lo saco, y él permite que yo lo saque de la reunión. Nos vamos a un cuartico. Le digo, mira, coño, el que te va a matar te hizo yo, si tú entras en esa vaina con esa enviadura de la puta. Le he dicho yo a Peña Gómez. Sí. Porque un amigo y yo dirigíamos un grupo de inteligencia que iba a constituir el servicio de inteligencia del presidente de la república. Algo que tenía Trujillo y que había dirigido en el 30 un tío mío. Es decir, yo sabía de ese tipo de organización. Entonces, el partido no aceptó. Todo el mundo rechazó eso. La propuesta que llevó Guaroa Liranzo a José Francisco Peña Gómez fue esa, de que gobernaran dos años él. No, 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 no. ¿Y dos años Peña Gómez? No. Ya en el 96, en el 96. La de dos años y dos años se la hicieron a Peña Gómez en el palacio. El día que fuera y a la hora que fuera. Por eso me llaman esta persona del palacio y me dice que eso es lo que va. Que eso es lo que va. Y según esa versión, Peña Gómez salió del palacio a la reunión de la Internacional Socialista. Con la idea de aprobar esta idea. No, no, no. Con la idea de presentarla para la discusión. Ya. Pero no dejaba de gustarle. Ya. Y tenía razón si le gustaba. Porque el fin último de un partido político es la toma del poder. Sí. No es cómo tomó el poder sino es coger la ñoña. Ya. El otro tema relacionado que era un problema que tenía Peña Gómez dentro de su partido que los que resultaron electos senadores y diputados y alcaldes no querían volver a hacer elecciones. Que eso iba contra Peña Gómez. Eso tú estás hablando de hacer elecciones más adelante. Más adelante, sí. Entonces, se decide finalmente que Balaguer se quede y que haya elecciones en el 96. Llegamos al 96 que vamos a las elecciones que tú recuerdas que en primera vuelta ganamos nosotros. Sí. Entonces, era con los votos del partido reformista con lo que podía ganar el PLD. Ahí es donde Balaguer manda a Guarroa. Ya. A ofrecer el respaldo de Balaguer y de su partido a Peña Gómez para que gobierne. ¿Qué pasa? La desconfianza que siempre le tuvimos a Balaguer imperó sobre la razón en ese momento. Porque lo que había que hacer era tomar el poder y desde el poder introducir los cambios que fueran posibles. Además de que teníamos ya esa fuerza militar decidida de militares preparados, de militares con mando, de militares con experiencia que iban a respaldar el plan de gobierno que teníamos. Pero la propuesta de Balaguer implicaba dejar fuera a Fernando Álvarez Bogal. Eso no era problema. Dicen que sí fue problema porque Peña Gómez decidió mantenerlo, mantenerse fiel a su amigo Fernando Álvarez Bogal. Se empecinó, se empecinó. Ese fue un error grave. En política no hay ese tipo de en política eso no es lealtad, eso es suicidio. Porque el asunto es tomar el poder. Tú tienes que tomar el poder a como dé lugar. Pero evidentemente Balaguer estaba informado sobre el estado de salud de José Francisco Peña Gómez. Eso sí, eso sí, eso sí. Eso no hay que dudarlo porque tú sabes que en este país todo se sabe siempre por adelantado. Pero, pero, nosotros debimos haber aceptado esa propuesta. Debimos haber aceptado esa propuesta. Esa propuesta nos hubiera colocado a nosotros muchísimos pasos más adelante de lo que está el PLD hoy. Porque nosotros no somos tan ladrones como los PLDistas. El PLD ha gobernado. Yo no voy a decir que en el PRD que hoy es PRM todos somos impolutos. No es verdad. no es verdad. Alguien mete la pata. Ya hay dos o tres que la han metido. Sí. Porque somos humanos y el ser humano es perfectible. Ese es el secreto. ¿Esa decisión hubiese cambiado el cuadro político de República Dominicana en el siglo XX como lo hemos tenido? Que el PLD ha gobernado prácticamente 20 años los primeros 20 años los gobernó el PLD del siglo XX. Yo creo que sí porque fíjate una cosa los gobiernos del PRD como el gobierno de ¿cómo se llama? De Antonio Guzmán y el gobierno sucesivo de Salvador Jorge Blanco. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Tú quieres saber lo que es un buen gobierno? Póngelo plátano a peso por aquellos de barrigas hartas por hacer un contento. Yo iba todas las semanas para tomarle el pulso a los precios del mercado. Todas las semanas al mercado era terminal con mi más que amigo mi hermano Leo Corporán. Todas las semanas todos los sábados en la mañana recuerdo que un trabajador un vendedor de plata un hombre flaco largo con un odio más largo que lo mío que era de peinado se tenía una gorrita de peinado en todo el mercado de la terminal no había una persona de peinado y era él. Entonces yo le compraba y voy a protestarle por los plátanos que estaban muy chiquitos y dice mire don Gautreaux mire para acá y me hace así y yo que hay una mano me dice no ni siquiera los dedos de la mano son del mismo tamaño ya Sócrates me salió me dio una lección entonces yo iba toda la semana a ver los precios de los productos de primera necesidad en el gobierno de Jorge Blanco todavía en el gobierno de Salvador Jorge Blanco aquí se compraba un ciento de plátanos con un peso eso fue antes de que a unos genios se les ocurriera descojonar y lo digo expresamente la palabra porque no fue otra cosa lo que hicieron la moneda dominicana eso fue en 1982 Jorge Blanco Jorge Blanco el gobierno de Salvador Jorge Blanco Bernardo Vega el ganador del Banco Central Angelina Angelina y no es el nombre de un genio ese genio fue el que descojonó la moneda que permitió que se le fuera de las manos sí hay un tema de la convertibilidad del cambio del dólar y el peso y fue un tema bastante doloroso eso al final terminó generando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hubo una explosión social en 1984 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco que fue lo que Juan Bosch denominó la poblada sí de una manera irresponsable como siempre dije de una manera irresponsable como siempre para decirlo despacio yo no sé si tú sabes que yo combato a Juan Bosch cada vez que puedo no vamos a hablar del profesor Juan Bosch en un momentito hacemos una primera pausa en este diálogo con Bonaparte Gotró Piñeiro Cabito en un momento Cabito en ese proceso del año 1994 hubo una negociación entre Balaguer y Peña Gómez entre reformistas y perredeístas correcto sin embargo cuando Peña Gómez llegó a unos acuerdos con Balaguer al final al llevar esos acuerdos al Congreso Nacional y convertirlos en una realidad ocurrió una introducción de un elemento nuevo que fueron los peledeístas que entraron los peledeístas en esa negociación a hacer daño a hacer daño y al final lograron que se cambiaran los acuerdos el tiempo de cambio de gobierno o por lo menos de proceso electoral cambió de 18 meses a 24 y también se cambió de 40 a 50 el porcentaje necesario para ganar la selección eso fue lo grave bien que me puede decir de ese proceso como fue que y además cuando hablo de los peledites estoy hablando de Danilo Medina estoy hablando de Leonel Fernández de Felucho Jiménez estoy hablando de Lidio Cadet que eran gente muy importante la dirección del partido de la liberación dominicana pero con voz digamos de respaldo detrás eran venenosos todos mira ese tiempo fue un tiempo sumamente difícil fue un tiempo sumamente difícil porque el PLD había sido estructurado al estilo de los de la brigada roja al estilo de los nazis al estilo de la camisa parda era un grupo de personas a quienes se le pedía que entregaran la cabeza por eso fue que tan pronto como nos enteramos de que esa era la misión cuando Juan Bosch hizo algunas tratativas para que el PRD no tomara el poder en el 78 tú recuerdas entonces hubo un grupo de gente que dijo no, no nosotros tenemos cabeza y nos vamos de aquí esa fue la primera demostración de que algo no andaba bien pero el PDF fue formado por un grupo de jóvenes que tenía la necesidad de ascender socialmente social y políticamente con el PRD había un tapón que era imposible que esos jóvenes ascendieran a los lugares primarios a los lugares más importantes por eso hicieron cualquier cosa por salir del PRD para ellos constituirse en los líderes de un grupo importante pero ellos estaban siguiendo la figura de Juan Bosch que era una figura emblemática estamos de acuerdo ideológicamente vinculado con la izquierda por su transformación contra los procesos electorales o mataderos electorales que él les llamó y se identificó con una ideología que él llamó de la liberación nacional no, no, no él no creía en eso él no creía en la liberación nacional imposible no posible Juan Bosch era un un hombre que se la pasó brincando en la política de un sitio a otro tú buscas ese periodo ese oscuro periodo posterior al 65 ahí casi Juan Bosch estaba como la parteta del cubo en la mañana fui francés en la tarde fui inglés fue socialdemócrata fue comuñanga fue de todo pero como decía mi compadre Rafael Díaz mi inolvidable compadre ojo a Cristo que es de plata cuando Juan Bosch sale del país o lo sacan del país en el 63 lo van a llevar a Venezuela yo estaba de consul en Venezuela entonces lo estábamos esperando en Venezuela y de pronto llega un avión puertorriqueño del estado de Puerto Rico con un funcionario que nos dice a los funcionarios diplomáticos y consulares que estábamos esperando Juan Bosch en el aeropuerto que esperemos un momento que él va a hablar con el presidente Betancur de parte de don Luis Muño Marín porque ellos quieren que vaya para que Juan Bosch vaya para Puerto Rico y Betancur quiere que vaya para Venezuela recuerda que Juan Bosch había vivido en Venezuela con el con el entonces esperamos ahí dos o tres horas después baja el funcionario se acerca a la mesa donde estábamos nosotros se toma un refresco y dice señores Juan Bosch va para Puerto Rico caramba pero que raro que en vez de irse a un país democrático independiente este señor lo que decide es ir a un estado libre asociado y no sería porque estaba más cerca de República Dominicana no porque estaba más protegido míralo desde ese punto de vista míralo porque estaba más protegido porque Luis Muñoz Marín fue un hombre que le dio mucho apoyo a él y a todos eran de ese grupo era de un grupo de socialdemócratas en ese momento de Villeda Morales y el otro y el otro sí pero te voy a decir es lo que va a ponerle la tapa al pomo año 1966 Juan Bosch de una manera tan responsable como siempre en octubre en octubre del año 66 celebramos la cuarta convención del PRD pasada la convención Juan Bosch así y se va para España y deja este partido en manos de un grupo de muchachitos ahora yo cumplo 85 años las semanas que vienen y ahora digo yo día eran unos culos cagados unos carajos a la vela unos muchachitos de 28 años 30 años tú miras para atrás y dices yo no era nada yo no sabía nada así éramos todos bueno así asume José Francisco Peña Gómez la secretaría general y no no eso es lo que estoy diciendo Peña Gómez Milagro tenía la misma edad yo tenía un año menos Rafaelito Albuquerque tenía la misma edad mía un año menos Tonito tenía dos años más que nosotros Franklin Almeida tenía tres menos esos éramos los jefes del partido Rafa Gamundi Rafa Gamundi Ángel Violán que ya era un poco mayor no no pero don Ángel Juan Bosch lo había afuereado Napoleón Núñez Napoleón Núñez pero éramos todos unos muchachos entonces Juan Bosch se va a la trinchera del honor y con quien se junta en España en donde hay una dictadura dicen que hay un oficial importante del franquismo no 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 dicen no yo te voy a decir quién es no espera espera que le dio apoyo tú crees que el único que averiguó era este no que le dio apoyo aquí hay dos averigones sí óyeme Franco y Trujillo los dictadores se buscan y se comprenden pues tienen la misma metodología entonces Franco mandó aquí no Trujillo fue a un viaje mesiánico a España a España reimbombante exactamente los dos generalísimos entonces de allá para acá trae unos oficiales muy experimentados incluyendo uno por lo menos que tuvo en la legión azul la legión azul es el grupo de militares experimentados valientes arrojados arrojados que mandó Franco a pelear contra los comunistas en Rusia en favor del nazismo del nazismo ese oficial específicamente se llamaba Enrique Herrera Marín Enrique Herrera Marín vino aquí junto con otros dos oficiales a dar clases en la academia militar en lo que hoy es batallar las carreras y ahí se hizo amigo de varios varias personas entre otros se hizo muy amigo de el coronel Rafael Tomás Fernández de Domínguez entre otros y otros dos oficiales por eso era la mitad más complicada entonces cuando Juan Bosch llega a España va a caer a mano de Enrique Herrera Marín ¿Quién era Enrique Herrera Marín? Un jefe de los servicios de inteligencia de España en mano de ese que se coloca sí tenía que ser un criminal porque cuando Franco los acogió de la fila del ejército republicano de Franco para mandarlo a la gente de Hitler pero todos los dominicanos que iban a reunirse entonces 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 bajo esa protección bajo la que Juan Bosch se va a socorrer Europa como se había ido a la protección del imperialismo americano o Puerto Rico es Rusia no espérate esa vía a donde sea guarecía tú sabes que hay un escritor llamado Diógenes Abreu que tiene un libro en donde él habla del vínculo del profesor Juan Bosch con la CIA y ¿cómo tú conseguiste ese libro? dime dime Diógenes me tuvo la cortesía de darme una copia del libro por todos los temas que hemos estado tratando pero falta sí sí y él es un libro muy polémico por los temas que plantea en relación con la figura del profesor Juan pero falta falta y entonces Enrique Herrera Marín fue quien le dio apoyo a Bosch en Benidorm porque eran dos apartamentos no, no, no Enrique Herrera Marín le prestó un apartamento en Benidorm en Benidorm en una playa paradisíaca pero dicen que el profesor Juan Bosch tenía sospecha de que allí le grababan las conversaciones con los dominicanos con los que él se reunía incluso yo leí ayer estaba leyendo el libro un libro de vivencias de Narciso Isa Conde que Narciso fue vestido disfrazado como otra persona y dice que el profesor Juan Bosch tenía una fuerte muy fuerte capacidad para identificar y le dijo él vestido como creo que era como un sacerdote y le dijo tú eres de los Isa de Puerto Plata dice Narciso que él Bosch era un hombre experto en conspiraciones que tenía una gran capacidad para identificar a la persona y que ahí mismo lo identificó y que le dijo que para tener la conversación secreta que debían tener debían irse a la playa al medio del mar así era como era así era como se hablaba no dentro del apartamento con camaño así fueron las conversaciones quiero decir que esas conversaciones se las tragó el mar nadie lo sabe nadie sabe nadie nadie nunca se habló de eso bueno el caso es que el hombre sabía guarecerse que eso es importante yo me río de ese libro que tú que tú y yo poseemos ¿tú crees que es así? eso no es así ¿no? ya yo estoy esperando lo que sigue el que sigue el segundo tomo seguro claro y no estoy muy satisfecho con el que leí ya porque hay cosas que yo no acepto yo creo que él la le está morigerando morigerando y si tú te pones a buscar allá bien lejos pueden aparecer otras cosas pueden aparecer otras cosas pero bueno la idea es que el profesor Juan Bo fue una figura fundamental en la política de República Dominicana y en el surgimiento democrático y en el surgimiento digamos de la democracia en el país ahora que en el año 1973 él se separara del partido revolucionario dominicano y fundara el partido de la liberación dominicana hay quienes lo ven como una virtud fundó un nuevo partido salió el bloque de la dignidad nacional entonces como yo estaba en muchas atiéndeme como yo estaba en muchas y en el año 74 yo soy de los 7 que fundamos el PLD fueron 7 los que fundaron todo eso baboso que andan diciendo que son fundadores no son fundadores nada no ¿cómo fue entonces lo de la fundación del PLD el 15 o el 23 de diciembre porque hay una fecha creo que el 15 de diciembre lo que pasa es que una fecha es la fecha en que nos separamos del PRD y anunciaron su salida que decidimos salir del PRD y otra es la fecha de la fundación del partido entonces Cabrito es fundador del PLD 7 oye suena la galleta aquel sábado 17 de diciembre creo que era 17 de diciembre 17 porque el 18 fue que anunciamos la fundación del partido que se dio la rueda de prensa entonces yo llego al partido a ver en que está una reunión que yo sabía que iba a ser muy caliente y Juan Bo viene bajando del segundo piso de un segundo piso que había donde había una mata de limoncillo viene bajando el alcalerita y como Juan Bo era blanco colorado estaba del color de esa vaina un tomate yo abro el vehículo y le digo métase ahí porque tenía esa confianza entra yo le doy para atrás y bajo por la pastera cuando eso todavía se bajaba por la pastera porque no lo quiero llevar a la casa porque el hombre está como el diablo y este hombre se encierra en esa casa solo con nadie que le vaya a contestar porque le tenían miedo porque no le tenían la confianza porque él no le tenía la confianza a ellos para hablar entonces le voy a llevar a un pasejito lo llevo por el malecón y él va despotricando y yo contradiciendo no pero eso no es así porque buscándole conversación para que se desahogue de repente de un carro de al lado ¡encontra! uno guardia Polanquito Polanquito el peluquero de Balaguer mi amigo Polanquito Polanquito el general Polanquito mi amigo Polanquito desde el año 61 entonces después me contó él que cuando se dio cuenta que era Juan Boca iba ahí ¡acelera, acelera! bueno el caso es que yo quería seguir paseando con el profesor pero el profesor estaba como el diablo ¡no, no, no! ¡llega a mi casa! espérate era mayor que yo y era el jefe lo llevo a su casa cuando llego allá están Antonio Guzmán Cundo Gil Manuel Fernández Mármol Gilberto Martínez Martínez Salvador José Blanco de todo esto el único que está vivo hasta ahora es José Augusto Vega José Augusto Vega Rafaelito Alburquer que es Franklin Almeida Tonito Abreu Chichivido Medina García Germán entonces ahí hay una discusión grandísima que ¿qué vamos a hacer? ¿qué no vamos? Juan Boca diciendo que se va del partido y rabiando entonces yo yo he dicho señores pero eso se resuelve muy fácil lo que hay que hacer es Peña Gómez ha violado los estatutos de 60 maneras que me nombren fiscal nacional del partido y yo lo saco del partido legalmente ya yo había sido fiscal nacional del partido designado por Peña Gómez años antes Antonio Guzmán dice Juan, Juan oye esto Gostró dice que lo saca y todos nosotros lo respaldamos ¡coño! bueno, bueno, bueno bueno, nos vamos venimos el lunes dice don Antonio y don Cundo la idea es que él no se vaya del partido que no se vaya del partido bien cuando se van ellos que nos quedamos Rafaelito Tonito Franklin Vido García se me está quedando uno Rafaelito Vido Tonito se me está quedando uno después yo me acuerdo Juan Borges dice no se vayan y comenzamos una reunión en la cual Juan Borges explica de 62 maneras en su casa sí que no nos vamos para ningún lado que nos vamos del PRD es más y convoca él una reunión para la casa de Franklin Almeida que vivían a siete y medio de la arretera del sur a las ocho y media a las nueve de la mañana del domingo para una reunión al día entero que vamos a almorzar allá en esa reunión estuvimos presentes Juan Borges Tonito Abreu Rafaelito Alburquerque Chichivo Ido Medina Franklin Almeida que eran los cinco miembros de la comisión permanente García Germán y yo que no éramos miembros de nada pero éramos miembros de todos porque era la gente que movíamos a Juan Borges lo movían cuando quiera García Germán y Cavito Esos siete ciudadanos los que tenían esposas las esposas fueron a acompañarnos pero las esposas estaban por allá conversando cocinando interactuando nosotros en nuestra reunión una discusión del carajo al final de la discusión yo he dicho bueno todo el mundo está convencido menos yo yo digo que no que el instrumento de lucha debe ser el PRD que no nos salgamos de ahí que bueno y argumento entonces ya yo a ver que estoy solo y bueno pues está bien vámonos porque este es mi grupo yo no puedo salir a inventar ahora bueno vámonos y decidimos irnos terminamos de almorzar cada uno para su casa García Germán y yo tenemos la encomienda de sacar los archivos del partido y todo lo que fuera de importancia del partido sacarlo a esa hora cuando llegamos al partido ahí está Pablo Rafael Casimiro Castro Casimiro Castro el pobre Casimiro era muy bueno para hablar para echar discurso pero no tenía realmente liderazgo de verdad en la base llamó a unos amigos unos compañeros de Nesanche y la fe y los amigos compañeros de Nesanche y la fe todos habían sido alumnos de una escuela que teníamos en el PRD que se llamaba la Universidad Popular Yolanda Guzmán de la cual los profesores éramos Tonito Rafaelito los mismos muchachos entonces cuando los compañeros vinieron y vieron ah no no pues si son ustedes está bien y se fueron nosotros sacamos los archivos los llevamos a la casa de Juan Boy y ahí se decidió convocar una rueda de prensa ese domingo en la tarde y ahí fue donde se dio la noticia de la salida de que se salía del partido y al otro día fue el tumulto ya eso fue en el local del partido revolucionario dominicano en la avenida independencia que hoy es el local del partido de la liberación dominicana correctísimo así es vamos a hacer la última pausa en este diálogo con una parte de otro piñeiro cabito que ustedes han visto y saben que este hombre sabe y es parte de la historia cabito la cantidad de libros que tú has publicado y sobre todo recordando el pasado 1965 los procesos en los que ha participado han dejado en evidencia ya una larga vida va a cumplir 85 años en los próximos días una ruptura con el profesor Juan Bosch ¿qué produjo esa ruptura tuya con el profesor Juan Bosch un hombre al que tú le dedicaste tanto tiempo al que expusiste tu vida luchando para que él retornara a la presidencia de la república estuviste junto a Camaño fue una batalla una de las grandes batallas de tu vida ¿qué pasó con el profesor Juan Bosch y contigo? yo descubrí que Juan Bosch no era un farsante pero muy tarde lo descubriste entonces no lo descubrí a retazo un tigre como ese tú no lo retratas de hoy para mañana no espérate yo fui juntando cosas juntando detalles un girón aquí un una conducta de malagradecido por allí una grosería dicha a un compañero de manera que podía llamarle la atención a una persona en presencia de extraños cuando eso mismo se podía hacer en privado hablando de gente de adultos yo a mí no me gusta ni siquiera contar lo que pasó con con el señor con el compañero Milán Lora tenemos la lucha por las elecciones para el 66 García Godoy para favorecer al PRD nombra a Milán Lora como director de la cédula que era un puesto muy importante en ese tiempo cuando Juan Bosch se entera lo insulta a Milán lo insulta que como él se atrevió a aceptar ese puesto que eso comprometía al partido van a dar la cédula como es si Milán coge la cédula van a hacer la cosa legalmente no a llegar a soluciones tan tan terribles como que las mujeres votaran sin cédula Claudio de los Santos me dijo que ellos ganaron las elecciones por eso cuando se permitió que las mujeres votaran sin cédula yo lo vi el programa tú lo viste el programa lo vi el programa y fue así fue así fue así fue en el 66 en el 66 Claudio dijo muchas cosas interesantes y también dijo muchas cosas interesadas pues Claudio 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 amigo mío también amigo de todo el mundo esa es otra cosa amigo de todo el mundo y al que no le ha hecho una que no le ha hecho un favor es porque no ha podido si la verdad es que ha hecho un millón de favor así es entonces lo del profesor Juan Bosch eso te permitió por la grosería el mal temperamento pero eso eran iguales Balaguer y Juan Bosch en ese sentido pero yo no era amigo de Balaguer ni trabajaba con Balaguer no pero espérate pero Juan Bosch yo descubrí que el hombre no era no era leal a nadie sino era tenía un un ego un ego demasiado desagrado y tenía un un espejo frente a él para mirarse aunque no fuera un espejo físico ¿me entiendes? yo lo veía que él él no se sentaba si no era con el pechito y cocú ¿cuál es mi ángulo? en fin era un actor también era un histrión brillante un hombre de una conversación que parecía una catarata de sabiduría yo disfruté más que todos esos sargentones que tiene ahí porque yo me sentaba con él y en el momento en que él cogió una cuerda de esas yo venía y le hablaba ¿y qué usted opina de Homero? y ahí nos bajábamos de cultura griega cultura griega por ejemplo o cualquier otra cosa ¿me entiendes? entonces por ejemplo tuvimos una discusión una o dos discusiones yo creo que los dominicanos creen que la discusión es una garata no es una discusión es una diferencia de ideas sostenida con altura ¿me gustó la definición? sí, claro por supuesto una conversación seguro seguro resulta que me dice él que la mejor novela de Gabriel García Márquez es cien años de soledad cien años de soledad y entonces comienza a hacer su exposición una exposición las razones por las que super brillante que yo yo creo que yo metí una parte de ella en el cerebrito mío sí pero yo le digo que no después que le expone ya entonces nos viene a datos y dirá ¿de discutir esa literatura? vamos sí yo tenía otro punto de vista y yo el mío el otoño del patriarca espérate no el coronel no tiene quien le escriba ¿por qué? porque es el libro donde García Márquez logró captar de manera fundamental y para siempre el alma latinoamericana ya piénsalo así sí el alma latinoamericana esa discusión con el profesor Juan Bosch y entonces tuve oportunidad tuve oportunidad de hablar no sólo de política sino de hablar también de literatura un día por ejemplo estamos hablando cuando Trujillo mandó a poner una biblioteca circulare que andaba en una guaguita como de de leche pero que tenía unos tramos y tenía muchísimos libros a Barahona llegó una guaguita de esas y el primer la primera persona que llegó una guaguita de esas porque mandaban inspectores de escuela que no eran estos cómicos que andan ahora dicen que son profesores y son unos cómicos eran unos señores preparados cultos entonces ese era amigo de papá y llegó a visitar a papá en lo que él estaba visitando a papá yo le pregunto si puedo entrar al México lo mejor que sí y yo entro y veo y dice diablo que rico esto un libro bueno y entonces voy y le pregunto que es lo que hay que hacer para conseguir los libros si no no si tú quieres te lo prestan tú firmas una cosa tú tienes que devolverlo y yo le digo estamos hablando de literatura norteamericana sobre todo de cuentos y de relatos y yo le digo bueno viejo yo me fumé en una biblioteca ambulante y es verdad yo me fumé en la biblioteca ambulante y yo leí todos los libros todos los libros y llegó un momento cuando me dice es verdad que tú conoces muchos autores diablo en Estados Unidos como tú sabes hay millones de buena literatura muy buena literatura óyeme y eso lo mandaron a todos los pueblos y contribuyó a la cultura nacional y que te comentó Juan Bosch sobre algunos de tus cuentos bueno le gustaron le gustaron ya sobre todo yo lamento 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 mucho haber perdido la opinión de él sobre mi novela al final de la al final de la al diablo que pasó no que dio una opinión que yo digo que estaba bien porque yo no he escrito una vaina para pensar que está mal escrita ya por supuesto entonces pero eso lo dio él al programa de Plinio B. Martínez nuestro amigo Plinio Plinio de Pedro Verguer de Pedro Verguer yo estaba frente a Juan Bosch en la biblioteca nacional sentado no en la primera fila pero nos mirábamos y cuando estaba opinando de Pedro Verguer yo le saqué la lengua dos veces ¿tú sabes por qué? porque dijo vaina para apuñirme a mí con mi novela ¿ah sí? sí sí ya ustedes habían roto entonces la relación ya pero bueno a pesar de haber roto yo me lo encontré un día por la sexta en la que yo la pensé aunque iba como un loco solo un domingo en la tarde ¿solo? yo solo caminaba bueno era hasta su casa ahí estaba su casa él iba para la funeraria iba para la funeraria para allá y entonces yo voy con mi hijo mayor y me detengo le digo métase ahí pues yo tenía esa confianza como hombre sabía que yo no le iba a hacer nada y se metió pero la ruptura de ustedes fue política por razones políticas ¿en qué momento tú sales del partido de la liberación dominicana? después de haberlo fundado ¿de la primera? bueno primero nada ¿qué salió? sí cuando él hizo la vagabundería de querer impedir la toma del poder por el PRD ya en el 78 entonces una vagabundería el PRD ganó y como carajo se va a poner a eso si él propuso la formación de un gobierno de coalición sin que nadie supiera ¿no lo discutió con el PRD? no hombre qué carajo mandó a Tonito Abreu que se murió y a Domingo Mariotti Domingo Mariotti y Tonito fueron enviados por Juan Bo a donde Juan Bernardo para que le dijera a Baraguer que él estaba con él y de ahí salió entonces al listín diario a aclarar que hay infame declaración al otro día se llamó la del diablo en la casa de Juan Bo bueno Cabito muchas gracias qué buena conversación hemos tenido esto no es una entrevista es una conversación lo agradezco mucho porque el que lo agradece soy yo nos ha dado la oportunidad de conversar sobre temas en los que tú has participado sobre todo esa crisis de 1994 la dimensión que tuvo y la posibilidad de que eso desencadenara una guerra civil en el país que al final el mismo José Francisco Peña Gómez fue el que de algún modo impuso una racionalidad para evitar un nuevo enfrentamiento de sangre en República Dominicana así mismo fue así mismo fue muchas gracias a Bonaparte en Otro Piñeiro Cabito por esta conversación ustedes saben Premio Nacional de Periodismo 2022 fue viceministro de la presidencia en el gobierno de Francisco Alberto Camaño escritor periodista director de la nación columnista en el periódico El Nacional ejecutivo periodístico importante además de reportero e hijo de Don Julio otro el maestro muy importante muchas gracias por la compañía de Irrudi y la